¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal. Hoy os quiero traer una review de la famosa, bueno, de la base que se está haciendo bastante famosa de la marca NARS, la All Day Luminous Weight Light o Weightless Foundation, que, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero si queréis lo digo en francés, que se me da mejor, pero bueno, ya sabéis qué base es, ¿eh? Es esta de NARS que ha salido hace poquito y que, bueno, pues se está viendo bastante, tanto en YouTube como en blogs y ahora os quiero traer mi revisión y mi opinión acerca de esta base. Antes que nada comentaros el precio, a mí me costó 43 euros en Sephora Francia, pero tenía un descuento del 20%, con lo cual pues salió, pues se quedó muchísimo más, bueno. Sí, un poquito más barata. Comentaros que es un tamaño de 30 mililitros y, como podéis ver, el frasco es de cristal mate, con el tapón cuadrado en negro. Es un envase más alargado que la versión, no, no la versión, sino que la Sheer Glow de NARS. Y, bueno, pues la verdad es que el frasco es muy elegante, es muy bonito. Y una cosa a su favor que tiene es que han pensado muy bien en ponerle un pump, un dosificador, cosa que la Sheer Glow de NARS, pues no la tiene y hay que comprarlo aparte. Así es que me parece una excelente idea que hayan puesto directamente el dosificador. Bien, es una base de maquillaje que es no comedogénica, que es libre de fragancias y de alcohol y que está testada oftalmológica y dermatológicamente. Bien, vamos a ver, yo con esta base de maquillaje tengo una relación amor-odio. Y es una relación amor-odio porque NARS nos dice que es una base de maquillaje apta para todo tipo de piel. Pues yo creo que no. Desde mi experiencia con ella, llevo 15 días probándola. No creo que sea una base de maquillaje ideal para las pieles mixtas deshidratadas, para las pieles secas, para las pieles con problemas de sensibilidad, con problemas de dermatitis seborreica o con problemas de acné. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene una base muy ligera, creo que tiene unos pigmentos muy concentrados que hacen que esta base pues tenga una cobertura muy alta, pero al estar tan concentrados y a la vez ser unos pigmentos que secan muy rápidamente sobre el cutis y hace también que sea de larga duración, hace, todo esto en conjunto, hace que las pielecitas, las zonas más secas, las zonas más deshidratadas, pues queden visualmente más resecas todavía que si no llevaras nada. Es decir, digamos que hace que se noten las pielecitas, que se ven las pielecitas, las zonas que están más secas y demás, se resaltan. Entonces, yo por eso tengo una relación amor-odio con esta base de maquillaje, porque la he probado de miles maneras y no me acabo de convencer precisamente por eso. Resalta las imperfecciones de la piel. Así vamos a decirlo, las imperfecciones a nivel textura, ¿vale? Las imperfecciones a nivel textura, como el acné, si por ejemplo estás poniéndote un tratamiento con Rakutan y que esas zonas están un poquito más secas, pues esta base de maquillaje, en esas zonas concretas se va a ver esa sequedad de la piel. En las zonas deshidratadas se va a ver la piel como tirante, justamente en esas zonas. Yo particularmente es aquí donde me noto más esa tirantez con esta base de maquillaje y vamos, y en pieles secas, es que yo creo que hasta puede costar aplicar la base de maquillaje. Bien, yo me esperaba muchísimo más de esta base de maquillaje. Ya os digo que llevo 15 días probándola y la he probado de miles maneras. La he probado con los dedos, la he probado con un primer de bajo, la he probado con crema hidratante, sin crema hidratante, sin primer de bajo y dentro de esas formas de aplicar la base, no me ha gustado de ninguna de las maneras. La he aplicado con brocha de lengua de gato, específicamente para base de maquillaje, no me ha gustado. La he probado con mofeta, no me ha gustado. La he probado con los dedos, tampoco me ha gustado. No me ha gustado porque con los dedos, a pesar de que el producto se caliente más, me deja como ronchas. Y es por esto, yo tengo una piel mixta, deshidratada. Y en esas zonas, yo lo siento mucho, pero me ha defraudado, me ha defraudado bastante. Al final, después de intentarlo de estas maneras y con mi cabezonería, en que esta base de maquillaje tenía que quedarme bien, fuese como fuese, lo que opté es por mezclarla con la Face & Body de MAC. Y de esta manera he conseguido que, por lo menos en mi caso, esta base de maquillaje funcione. Lo que hago es aplicar dos gotitas de la base All Day Luminous de Nars en el dorso de la mano y aplicar una gotita de Face & Body, ¿vale? En concreto yo tengo el tono N2. Y lo que hago a continuación es coger esta brocha. Esta brocha es la única que me ha permitido aplicar la base de maquillaje de una manera bien, que quede uniforme, que no me levante las pieles. Y es la de Deli Plus de Mercadona, la de brocha de colorete. La verdad, perdón, que está sucia porque me la he puesto. Y es la única brocha con la que yo me puedo aplicar esta base. Bien, ahora os voy a leer un poco lo que pone en el panfleto y así os doy mi opinión acerca de esto. Y es que nos dice que es una revelación en las bases de maquillaje de larga duración. Sí es cierto que dura todo, todo, todo el día, ¿vale? También es cierto que se coge muy bien sobre la piel, que se asienta muy bien sobre la piel. Ahora mismo la llevo aplicada, ¿vale? Se asienta muy bien sobre la piel y sí que la notas como que es flexible. Es decir, que con tus movimientos de rostro se funde muy bien y se acopla muy bien, ¿vale? Bien, continúo. Esta base ligera, luminosa. Esto de luminosa no significa que es que nos vaya a dar brillo, ni una luminosidad extrema, ni un acabado glow, sino que simplemente potencia un poco la luminosidad del rostro viéndose de una manera natural y más bien mate, porque tiene un acabado más mate que otra cosa. ¿Alcanza su nivel extraordinario de perfección con su cobertura completa ultra ligera? Sí, es cierto que tiene una cobertura muy alta y que la formulación es ligera. Su exclusivo fluido de tacto sedoso, cierto, es bastante sedoso, es muy líquido, es muy agradable, que es 100% libre de aceites, que es un dato importante para las pieles mixtas, con una mezcla única de pigmentos tratados y polímeros flexibles, que es lo que os comentaba yo, que esto es lo que hace es que se acople muy bien a los movimientos de la piel. Y la revolucionaria tecnología ligera de larga duración de NARS sigue los movimientos de la piel y ofrece hasta 16 horas de duración, cierto, mientras se mantiene ligera como el aire, también es cierto, es una base de maquillaje que no pesa nada y que no se nota. Dada su comodidad y su capacidad única para permitir respirar a la piel, cierto, no obstruye los poros, deja que la piel respire, de hecho notas que la piel es como si no llevaras nada, realmente como si no estuvieras maquillada. Bien, la innovadora fórmula crea luminosidad para obtener un aspecto natural y duradero. Sí, es cierto, da un acabado natural, duradero, luminoso, mate, de larga duración, con una cobertura alta, pero ya os digo que la piel tiene que estar en muy perfecto estado. También comentar que es una base de maquillaje que se iguala con el tono natural de la piel y que neutraliza así de forma instantánea el enrojecimiento y el tono apagado, según lo que estoy leyendo aquí. Sí que es cierto que sí que se adapta muy bien a mi color y no crea ningún contraste con el cuello y el rostro y eso que yo estoy utilizando el tono de Oubille, que es el Light 4, de Oubille, Oubille, Light 4, que particularmente en mi piel queda un tanto amarillento, pero con el... realmente al terminar de aplicarla veo que se funde bastante con mi color natural. He hecho esto, y perdonad por tanta información en tan breve espacio de tiempo, pero no quería dejarme nada, quería comentaros unos consejos a la hora de utilizar esta base de maquillaje. Sobre todo y ante todo, si aún así tenéis interés en usar esta base de maquillaje porque hayáis visto reviews más positivas que la mía, deciros que por favor vayáis a un stand de NARS y que os la prueben. Que os la prueben porque yo realmente no la probé bien en el stand, me probaron un poquito aquí y claro, aquí realmente no noté nada, no noté esos cambios de textura con las células muertas y demás. Bien, eso por un lado. Por otro lado, recomiendo que aún así, con esta base de maquillaje te obliga a que tengas una rutina de limpieza muy exhaustiva. Tienes que desmaquillarte muy bien por la noche, desmaquillarte otra vez por la mañana y no saltarte el protocolo de limpieza profunda, es decir, de exfoliación y de mascarilla para que la piel esté profundamente tersa, profundamente limpia, profundamente hidratada, ¿de acuerdo? Porque es una base que exige una piel casi, casi perfecta. Perfecta en el sentido de hidratación y de textura, ¿de acuerdo? No a nivel de imperfecciones cutáneas como manchas y rojeces, porque esto lo cubre que es una maravilla, pero sí una perfección a nivel textura de la piel. Bien, pues esa es mi opinión acerca de esta base. Os he ido dejando unas fotos y unos vídeos de cómo ha funcionado en mi piel, pero con la aplicación de la base junto con la de Face & Body, de MAC, perdona. Y así para que veáis cómo he conseguido trabajarla y cómo he conseguido que quedase bien, ¿de acuerdo? Pues nada, chicas, chicos, espero que os haya podido ayudar a despejar dudas acerca de esta base de maquillaje, que para mí es complicada, voy a seguir dándole más periodo de prueba, voy a seguir dándole más opciones y más en adelante en Instagram o en el blog, pues haré una nueva revisión, un nuevo análisis acerca de esta base. Espero que os haya gustado, deditos arriba, si ha sido así, por favor. Si no os ha gustado, deditos abajo y comentadme por qué no os ha gustado, por supuesto también en la línea de comentarios. Y que nada más, que por mi parte está todo dicho, os mando un besote muy grande, espero que estéis muy bien y hasta pronto.